Shakira festejó los 18 años de tortura, su canción con Alejandro Sanz. Shakira vive una nueva etapa de su vida, ahora radicada en Miami juntos a sus dos hijos Milan y Saza continúa atrasando un camino de éxito con sus recientes lanzamientos musicales. Los cuales ha marcado cifra récord en plataformas digitales, esto tras la sonada separación con el ex futbolista catalán, Gerard Piqué. Actualmente cada movimiento de la barranquillera es captado por la prensa rosa. Y precisamente, la artista, últimamente muy activa en redes sociales, compartió una nueva publicación en la que celebra junto a Alejandro Sanz. Se trata de historias en su cuenta de Instagram, en las cuales la intérprete de Te Felicito. Monotonía y muy grande CTRP Music Session número 53 PIE celebró los 18 años de lanzamiento de la canción La Tortura que hizo junto al artista español. Shakira compartió una pequeña parte del videoclip de la canción, en el que se ve a los dos amigos. La tortura fue lanzada en el 12 de abril de 2015 y hacia parte del sexto álbum de la Shakira llamado Fijación Oral Volumen Un Pies. El pasado 10 de abril la cantante publicó un comunicado a través de sus redes sociales en el que reiteró al respeto por la intimidad de su familia. Enfatizando en el hostigamiento que ha existido por parte de los paparazzi en Barcelona. En este momento de cambios en mi vida como figura pública, es comprensible que exista una permanente curiosidad por parte de la prensa alrededor de mí y de mi familia. Sin embargo mis hijos, Milan y Saza han vivido un año muy difícil, sufriendo un incesante asedio y una persecución sin tregua por parte de paparazzi y varios medios de comunicación en Barcelona. Desde el pasado 2 de abril la Barranquilla y sus hijos tomaron rumbo hacia Estados Unidos dejando atrás su etapa en Barcelona. Donde nacieron y crecieron hasta esta época de sus vidas, Milan, de 10 años y Saza, de 8. Ahora que inician una nueva etapa en sus vidas pido encarecidamente a los medios de comunicación en nombre de mis hijos que por favor respeten su derecho a la intimidad. La separación con el catalán hizo que la prensa siguiera sus pasos desde entonces. Los paparazzi se han convertido en su sombra. Asistir a un lugar representa tener una nula privacidad de la que solo puedes disfrutar estando en casa. Los menores también son perseguidos, acción que ya Shakira había mencionado en una entrevista como invasiva. Le ruego abstenerse de seguirlos hasta la salida o entrada del colegio, esperarlos en la puerta de nuestra casa. O perseguirlos hasta sus actividades extraescolares, y lúdicas tal y como ha sucedido cada día en Barcelona con el fin de obtener capturas fotográficas o mejores ratings. Cuando confesó estar atravesando la etapa más oscura de su vida, Shak manifestó que Milan y Saza han sido su mayor refugio. Razón que la obliga a protegerlos de lo sucedido. Confío en que los periodistas y fotógrafos sean sensibles a la situación que enfrentan Milan y Saza y puedan comportarse de la forma más humana posible con ellos. Teniendo en cuenta que se trata de la salud y la integridad física y emocional de dos menores de 8 y 10 años que solo desean poder salir a la calle. Y asistir al colegio sintiéndose a salvo y teniendo la tranquilidad de no ser perseguidos o sometidos al escrutinio constante de las cámaras. Además, la intérprete es consciente del ejemplo que quiere ser para sus hijos. Un pilar en el que desea velar por su bienestar psicológico y emocional. Extiendo esta petición ya no como artista, sino como una madre que desea proteger y cuidar del bienestar psicológico y emocional de sus hijos para que puedan vivir una vida sana y feliz, como todo niño lo merece. Entre tanto, todo indica que Shak desea tener más intimidad, característica que no le ofrecería a este inmueble North Bay Road Drive. Por lo que, el destino escogido Indian Creek, una pequeña isla de 1, 2 kilómetros cuadrados. En la que apenas existen una treintena de casas construidas y que está protegida por un cuerpo de policía exclusivo que patrulla las 24 horas al día.